Chicos, hoy nos reunimos aquí para cantar el himno de pilotos de Fortnite Anda mía, se ha asustido un gilipollas Tú fuera aquí, pringao A ver Nosotros somos pilotos Cogemos un avión Hacemos el... Espérate Helicóptero Y la torre de pisos picaos Vamos a reventar Nosotros somos pilotos Y cogemos un avión Y contra el enemigo Vamos a emolarnos Aplausos, por favor Aplausos, aplausos, aplausos El himno de pilotos Muchas gracias, muchas gracias Esperad, esperad Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos, 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 aplausos Aplausos, 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 aplausos